Del 15 al 17 de abril, Minatitlán, Veracruz, fue la localidad anfitriona del Tercer Festival Nacional del Folclor 2016. Más de una docena de ballets folclóricos pertenecientes a localidades del sur del estado Jarocho, así como compañías de Coahuila, Guerrero y Ciudad México, expusieron las danzas, trajes típicos y música de las diversas regiones invitadas a esta fiesta de baile y color. Aquí lo que estamos nosotros rescatando son ahora sí todo lo que es la música, el canto, la danza, a través del folclor, a través de las costumbres y tradiciones de un pueblo. Los eventos iniciaron en el Centro Deportivo y de Convenciones de Minatitlán y continuaron al día siguiente tanto en el Parque El Mangal como en el Monumento La Pirámide, dispuesto en el boulevard de la ciudad portuaria de Coatzacoalcos, Veracruz. Hay un momento en que te quedas como en una cápsula y como que ves todo en otra dimensión y te sientes satisfecho el ver la sonrisa de un público que aplaude y pide más. Eso no lo cambia uno por nada, esa es la satisfacción más grande que se tiene como organizador, el ver que el tercer Festival Nacional del Folclor está trascendiendo a nivel nacional, así es. Y por qué no decirlo también a nivel internacional, cuando salió el cartel, hubo gente de festivales internacionales que pidieron venir y pues eso nos enorgullece, porque quiere decir que está teniendo impacto. La clausura del certamen, realizada en el Centro de Convenciones y Teatro del Puerto, resultó ser un ejercicio integrador de danzas prehispánicas, bailables folclóricos y nuevos estilos, así como una oportunidad para entregar reconocimientos a los directores artísticos y organizadores del Encuentro Cultural. Con información de Zajib Ramírez e imágenes de Zajib Ramírez y Erick Gómez, enviados. ¡Notimex!